Tiene que ver con una actividad que realizó en la jornada, específicamente en la Plaza España, integrantes de Libres del Sur que procedieron a la entrega de herramientas de trabajo a referentes de ocho cooperativas. Fundamentalmente consiste en la entrega de indumentarias y herramientas a un centenar de trabajadores de las cooperativas de servicio de acá del área metropolitana, del Movimiento Libre del Sur Territorial. Fui invitado para ser parte de este evento tan importante que tiene que ver con la entrega de este equipamiento que es muy útil para ellos, tanto por motivos de seguridad, porque siempre es bueno trabajar en condiciones seguras, como por tener un significado muy grande, que es la ratificación de apostar al trabajo, apostar a asociarse para llevar adelante la dignidad de una actividad laboral y hacerlo a través de las cooperativas, beneficiando a la comunidad de resistencia. Muchos de los trabajadores y trabajadoras que hoy están acá recibiendo este equipamiento y esta indumentaria son los que mantienen limpio las escuelas, los espacios públicos como plazas y parques, hacen sanjeo y mantienen en condiciones y libre de microbasurales una parte importante del área metropolitana. Así que la verdad que estoy muy orgulloso de ser parte de esto hoy acá. Qué bien que le haría al pueblo argentino que se multiplicaran por miles y miles este tipo de ayudas para poder generar el propio empleo de la gente y no tener que estar viviendo una situación donde prácticamente se gobierna para el poderoso. Así que bueno, ese es el lado negativo que le vemos nosotros. Gracias.